¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo el quinto y último video de nuestra unidad My Family. Va dedicado para todos los amigos del pre-kinder del Colegio Likanray. Para comenzar, vamos a recordar las reglas para ver el video. Escuchar, estar muy atentos con los oídos preparados para poder oír lo que el video nos quiere enseñar. Silencio, estar con la boquita cerrada para poder poner atención. Y quedarnos en el lugar de trabajo, no pararnos a buscar elementos del entorno que nos puedan distraer. El objetivo del video y de la actividad es reconocer y nombrar los miembros de la familia a través de la utilización de un recurso audiovisual para aprender a reproducir el nuevo vocabulario de inglés. La habilidad que vamos a trabajar es reconocer y nombrar. ¿Qué vamos a reconocer y nombrar? Los miembros de la familia en inglés. Para comenzar este video y esta actividad, debemos estar con mucha energía, estar con alegría trabajando, ya que de esta forma podemos lograr aprender y conseguir muchas más cosas si estamos motivados y con ganas de aprender. Ahora, tenemos que saludar a nuestro amigo Oli, digámosle Hello Oli, los estoy escuchando. Vamos a cantar su canción. ¡Hola Oli! Muy bien, ya hay amigos que se están aprendiendo muy bien la canción Hello Oli. Ahora, recordemos que estamos aprendiendo en el taller de inglés, el vocabulario de My Family. Miren, acá lo tenemos. Vamos a ir ahora a trabajar uno por uno y nombrarlos con nuestro amigo Oli. Ahora vamos nombrando. Repeat after me. Mami. Mami. Repeat please. Mami. Mami. Very good. Recuerden que este es el último video, así que debemos poner más energía al repetir. Daddy. Daddy. Repeat please. Daddy. Daddy. Very good. Brother. 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 Repeat please. Brother. 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 Very good. Sister. Sister. Repeat please. Sister. Sister. Baby. Baby. Repeat please. Baby. Baby. Very good. Grandad Grandad Repeat please Grandad Grandad Very good Grandma Grandma Repeat please Grandma Very good Family Family Repeat please Family Y la última Gingerbread man Gingerbread man Repeat please Gingerbread man Gingerbread man ¿Recuerdan? La Gingerbread man es el personaje de la historia de nuestra unidad Mayfair. Y ahora vamos a ir a recordar la canción de nuestra unidad The Finger Song. Recuerden cantar con mucha energía. The Finger Song Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Here I am, here I am, how did you do? Mommy Finger, Mommy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I am, here I am, here I am, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Muy bien, amigos, very good. Y recuerden que esta canción la pueden encontrar en el CD de nuestro libro. Y pueden utilizar sus Finger Puppets, los que construimos con la cara de la unidad, de la familia de la unidad. Ahora, amigos, vamos a la actividad. Esta es la primera actividad. Aquí, ¿qué van a hacer? Yo envié esta lámina en la bolsa de materiales junto con los stickers. ¿Qué van a hacer? Van a pintar a cada uno de los miembros de la familia. Mami, daddy, sister, brother y la gingerbread number. Las pueden pegar en un palito de helado, en una bombillita, y así podrán tener a los personajes de la historia de nuestra unidad. Inglés, my family. Y la segunda actividad es grabar un video. Le pide a la mamá que te grabes mientras tú trabajas con las láminas de la unidad. Debes ir nombrando cada uno de los miembros de la familia y mandarme el video para yo ver todo lo que aprendiste durante esta unidad. Ya, recuerda, la primera actividad es colorear a los miembros de la familia y la segunda actividad es grabar un video donde tú vayas produciendo cada uno de los nombres de los miembros de la familia. ¿Ya? Ahora, recordemos nuestro vocabulario. Family, repeat please. Family, very good. Sister, repeat please. Muy bien. Daddy, very good. Brother, repeat please. Brother, repeat please. Grandma, repeat please. Very good. Gingerbread man, repeat please. Very good. Baby, repeat please. Very good. Granddad, repeat please. Very good. And mommy, repeat please. Very good. ¡Excelente, amigos! Muy bien. Ya la gran mayoría tiene casi todo el vocabulario aprendido. Al amigo o a la amiga que todavía hay algunas palabras que les cuesta un poquito, pueden seguir practicando y enviarme el video cuando se gustan preparados. ¿Ya? Así que me alegro mucho que ya tengan la gran mayoría del vocabulario aprendido. Y ahora, les tengo un juego. Esta es una ruleta muy entretenida donde vamos a jugar y practicar. Y ya, esta es la ruleta de My Family. Yo les voy a dar un toque a nuestra estrella. ¡Ah! Y esta ruleta va girando. ¡Qué entretenido! ¿Cierto? Y le voy a poner stop. Y se va a detener. Y ustedes deben nombrar. ¿Dónde quedó la flecha? ¿Quién es este personaje de My Family? ¡Very good, mommy! ¿Sigamos jugando con nuestra ruleta? A ver, a ver. ¿A quién le va a tocar ahora? ¿Quién es él? ¡Very good, brother! ¿Sigamos? ¡Miren qué entretenido! A ver, a ver. ¿Quién tocará ahora? ¿Quién es ella? ¡Sister! ¡Very good! ¡Sigamos jugando! A ver, ¿cuál nos va a tocar ahora? ¿Quién es él? ¡Baby! ¡Very good, amigos! ¡Muy bien! ¡Sigamos, sigamos! ¿Quién es él? ¡Granddad! ¡Very good! ¡Sigamos, sigamos! ¡Esta es una... ¡Family! ¡Very good! ¡Vamos, vamos! ¡Los estoy escuchando! ¡Están muy bien los amigos! ¡Sigamos, sigamos! ¡Es una! ¡Recuérdenlo! ¿Cómo era? ¡Ginger Breadman! ¡Vamos, muy bien! ¡Sigamos! ¿Quién es ella? ¡Grandma! ¡Very good! ¡Y el último! ¿Quién será, quién será? ¿Quién debemos nombrar? ¡Brother! ¡Very good! ¡Muy bien! Espero que les haya gustado este juego de la ruleta y nos sirvió para practicar nuevamente nuestro vocabulario de nuestra unidad de inglés. y recuerden que este es el último video de esta unidad ya que el próximo video del taller de inglés será de nuestra nueva unidad que en el próximo video les contaré. Y ahora nos despedimos de nuestro amigo Oli con su canción Bye Bye Oli. Los quiero escuchar a todos mis amigos cantar. Bye Bye Oli. Bye Bye Oli. Pídale a un adulto, a la mamá o al papá que les ayude. Y It's time to say goodbye. Nos vemos amigos en el próximo video. Y recuerden quédense en casa, síganse cuidando y les envío un gran abrazo a la distancia. Nos vemos en el próximo video. Bye Bye.